y en este vídeo hablaremos sobre esta nueva posible estrategia que estaría adoptando md de abandonar la gama alta de gpus algunos usuarios me han escrito sobre este tema lo tengo pendiente y aquí quiero brevemente hacer un vídeo básicamente análisis breve sobre esta situación que se está dando con md porque hay algunos que me han dicho sencilla md se está cayendo a pedazos se rindió md y todo lo demás y hay algunas cosas interesantes que es bueno aclararlas y a contarles y lo vamos a hacer aquí brevemente mira sabes que md como empresa tiene ya una larga data una experiencia aciertos y desaciertos como otras empresas y al momento de ellos básicamente anunciar porque es una filtración es un rumor más bien de que estaría abandonando la gama alta dígase competir con un rtx 40 90 que es la gpu más potente del mercado desde hace tiempo yo vengo observando este comportamiento ellos intentaron hacerlo bien con la rx 6950 xd pero sabes que no fue posible vencer a la rtx 30 90 sabes que a su vez envidia le lleva meses y lo he dicho en otros vídeos meses de tecnología de investigación y desarrollo sea envidia es un gran gigante y como dije en otro vídeo análisis óyeme que lo he dicho todo y las cosas han ocurrido tal cual md se siente bien en un segundo lugar en el mercado de gpu no está mal estar en un segundo lugar o sea esa ese tir y jala es de los usuarios de que yo estoy en primer lugar que esté la mejor es la peor ese es el tir y jala del día a día de los usuarios pero en términos de compañía en términos de negocio las empresas lo que buscan es rentabilidad lo que buscan es dinero ese sentimiento que tú tienes hacia una marca mira como tecnólogo te puedo decir el tecnólogo como tal no puede crear ningún tipo de afinidad a ninguna marca o sea no debe existir ese sentimiento el sentimiento no existe señores yo ofrezco mi dinero o doy mi dinero por las soluciones o aquella tecnología que me dé una solución y este concepto es difícil de interpretarlo porque tú ves muchos usuarios que hay yo soy de apple yo soy de samsung yo soy de playstation yo soy de esbo yo soy de nintendo tú no eres de ninguna o sea básicamente tú eres un usuario que paga su dinero por un producto pasa lo mismo con envidia con intel entonces la expertise de nosotros lo que hacemos reviews sobre tecnología se basa en que yo debo de dar o posicionar cada producto con respecto a la necesidad de cada usuario cuando yo veo un youtuber o veo un medio casado con una empresa oye yo automáticamente no me está dando un valor porque no me está diciendo qué pasa del otro lado yo siempre te digo mira esto una alternativa pasa esto y esta alternativa siempre debe existir una alternativa yo no puedo decirte compra toyota porque toyota lo mejor no 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 está toyota pero esta onda pero ahí está ford o sea deben existir las alternativas con respecto a esta nueva estrategia que estaría adoptando md la verdad es que no es que se están rindiendo claro que no eso es una estrategia un tanto profunda que te voy a explicar mira no es que esté dentro de las puertas de md claro que no pero si te puedo hablar de algunas cosas relativas a negocios sé bastante sobre estos temas y te puedo decir los negocios las empresas año tras año tienen que hacerle presentaciones a sus accionistas a sus inversionistas aquellos que ponen el dinero y estos números siempre deben dar positivo hay momentos en que baja sube pero deberá haber una consistencia y que sucede con esto antes de tomar esta decisión antes de hacer cualquier medida se presenta a los inversionistas y a los accionistas todo este tema de que va a futuro sobre la compañía sabes que intel entró con estas arc estas arc entraron bajo perfil como quizás cuando la comparabas con md nvidia no eran nada del otro mundo pero a medida que se ha ido puliendo su software estas gpu han tomado señores han tomado una presencia o sea con unos precios bastante buenos se ofrecen codec ab1 si quieres crear contenido puedes jugar ligeramente hay juegos que tienen sus situaciones es la verdad pero las arc de intel se están volviendo una alternativa ya yo como tecnólogo ya la he posicionado para qué tipo de usuarios son con respecto a los casos de md y nvidia están en la misma situación nvidia definitivamente es la compañía más grande e importante de fabricación de gpu al momento sin embargo md aparentemente estaría copiando la tarea que está haciendo intel en términos de entrar a la gama de entrada sabes que la gama de entrada y ahí es donde colisionó todo el canal y la opinión es con el tortilla y con muchísima gente y es que el rtx 4060 sabes que es un producto que se vende de manera masiva la hemos visto en las tablas de steam las clases 60 dominar por mucho tiempo o sea esa es la gama que más se vende entonces hay media aparentemente estaría tomando este nicho tomando haciéndose decir este nicho de gama media gama de entrada eso sería una estrategia bastante interesante porque al final aquellos usuarios como yo que tiene una red x 40 90 o una rx 7900 x tx o una gpu de alta gama o la de ese tipo de gpu nosotros somos sólo un porcentaje mínimo en la tabla de steam o sea por tomar una referencia porque esa esa no sería básicamente la ley en todo el mercado pero si se puede extrapolar somos los mínimos mínimos e invertir esfuerzos en este caso de parte de md invertir recursos por competir ya con una rtx 40 90 es una tarea difícil con toda la tecnología que tiene la potencia bruta que tiene esta gpu pero no está mal que yo me enfoque en un nicho de hecho nosotros en youtube tenemos nichos y es lo ideal tú no puedes querer cubrir una cosa con otra y no que se dedican a hablar solamente de envidia otros se dedican a hablar del playstation y hay usuarios que van enfocados a ese público aquí en el canal nos enfocamos en dar opiniones ya más acercadas a la realidad hacer valer por tu dinero y esa es la idea y compartir sanamente sobre todo lo relativo a este tema de tecnología y videojuegos entonces tú vas decidiendo y te vas ubicando como usuario conforme tus gustos tus preferencias pero eso no quiere decir que porque no estés cubriendo un segmento del mercado vayas a fracasar claro que no eso no tiene nada que ver no existe esa relación hay canales por ejemplo o empresas que se dedican a una cosa así bajo perfil algo pequeño pero tienen ese nicho definido y van por ese nicho y le ofrecen valor por el dinero a ese nicho y oye esas empresas obtienen mayores rentabilidades o utilidades y esa es la idea de toda esta estrategia que está tomando amd también un punto interesante y es importante ya lo he visto en múltiples ocasiones yo he tenido por ejemplo socios que tienen por ejemplo tarjetas de amd y básicamente al momento de que tienen cierta forma a nivel económico de adquirir una gpu gama más alta oye son usuarios de toda la vida de md pero deciden irse por envidia porque envidia te está dando la potencia te está dando el rendimiento mayor y si tú eres de aquello que te gusta probar esos caramelitos buenos de tecnología de toda la potencia que hay en el mercado tú lo quieres tener en tu cpu lamentablemente debes irte por envidia y en otros vídeos he hablado sobre este tema por ejemplo la rx 7900 x tx fue una gpu que cuando la ve y dije oye me voy por esa gpu sin embargo al ver el comportamiento extraño de amd la forma de competir pensé que iba a competir como la generación pasada pero veo que la forma de competir es diferente envidia tomó unos movimientos extraños de relanzar una gpu etcétera ya yo sabía que venían con las cosas entonces lo importante de todo esto es determinar dentro de todos los productos que lanza una compañía siempre hay uno que te da valor por tu dinero y ese es donde tú tienes que invertir ahí es donde tú tienes que identificar lamentablemente algo que no pasaba en las generaciones pasadas es que envidia ponía ese valor por dinero en otras gpu el que gastaba mucho dinero en envidia no sentía ese valor así por dinero sino que se sentía más que gasto o sea demasiado por lo que está recibiendo porque hay otros que están gastaron menos y están relativamente recibiendo algo similar en esta ocasión el oro se puso en la red x 40 90 pero en el caso de amd habría que ver con la isa en el line up aparentemente el empezar según algunos rumores y tiene bastante sentido se va a lanzar para septiembre junto con la rx 7700 x t y 7800 x t esto hace bastante sentido que lanza en la tecnología sabes le dado seguimiento al evento de los developers cómo va la tecnología cómo funciona ha estado tratando de ver algunas cosas detrás de todo esto y la verdad es que lo tienen difícil además amd ha sufrido algunas situaciones dentro de lo que se refiere a su personal dentro de los talentos que tienen han perdido talentos importantes que se han ido a intel por razones cada quien se mueve por su dinero nadie anda en eso en sentimiento nadie anda en eso entonces básicamente yo entiendo que amd en este momento está tomando decisiones sabias es mi parecer no estaría compitiendo incluyendo esfuerzos o invirtiendo en una gama alta porque no tienen forma de llegarle y invertir para yo llegarla ya y al final cubrir un porcentaje mínimo mínimo del mercado de gpu oye no tiene sentido más fácil me enfoco en la gama media gama baja ahí es donde está el dinero ese es el dinero el que domina la gama baja que combina la gama de entrada más bien y la gama media ese es quien se lleva el dinero además algo bastante interesante que demuestra también como amd ha trabajado bien y ha triunfado es estos chips es que llevan estos sistema chip que llevan las consolas de nueva generación el playstation 5 las series son sistema chip de amd definitivamente entonces entiendes que amd anda en sentimientos amd está generando dinero o sea cada consola que se vende es un un ingreso que también tiene aquí amd del caso de nvidia solamente en el nintendo switch con este tegra que tienen ya en el nintendo switch es esta la parte de la esta la participación que tiene envidia en el tema de consolas pero nada amd continúa trabajando mira los steam deck son procesadores de amd sea el z1 stream a nivel móvil son cosas y sé que amd ha tenido muchos desaciertos claro que sí es la verdad o sea se ha hecho eco de noticias negativas que no le hacen favor a la compañía y esas noticias negativas muchos medios que muchas veces hasta de gratis hasta de gratis por estar afiliados a una marca como envidia se hacen eco de que es malo que es malo que pasó esto que pasó lo otro y se hacen eco de esto no digo que no pasen las cosas las cosas pasan el soporte no es el mismo pero claro que sí o sea hay personas que tienen estos productos y oye funcionan que le funcionan bien o sea cuando yo veo por ejemplo socios que obtienen gpus completas cpus miles completos de amd y yo veo que funcionan oye como oye una joya la verdad es que estos productos si le dan una solución a los usuarios yo no puedo ser ciego y decirte ah porque yo tengo md compra md lo sabio que tú compres amd o envidia no la idea es posicionar dentro de mi rol es posicionar a cada quien con los productos y sus necesidades y como siempre te he dicho el presupuesto al final es el que sabe por eso es que tratamos siempre de ser ecuánimes en términos de opinión de básicamente de recomendaciones cerca autos porque se trata de tu dinero yo te puedo decir esto lo que hay estas son las alternativas decide y trato de muchas veces cuando me dices ya directamente o ésta o ésta siempre trato de ponerme en tu lugar y no decirte compra esto si yo no lo voy a comprar o qué táctica apoyo utilizar para comprar entonces nada básicamente no quiero extender mucho este vídeo es un vídeo más bien opinión no lo voy a editar mucho ni nada lo voy a subir tal cual pero es un vídeo opinión me gustaría saber tus impresiones sobre este tema quería cubrir esto rápidamente no he tenido mucho tiempo para grabar pero si quería dejar clara está esta estrategia que es la estrategia esta gente no anda adivinando amd no andan en un grupo de whatsapp y en facebook ni en instagram y en twitter no andan en esto o sea son personas son empresas que tienen larga data con estrategias y saben a lo que van y antes de todo esto es presentado a los accionistas mira esto lo que vamos a hacer que ustedes creen no mira yo me voy de aquí y si esto no me conviene todo eso va a ser un mal plan y se van y si no si le parece se quedan entonces esa es la idea ese es el negocio o sea debemos conocer de negocios y saber a qué van antes de estar adivinando y diciendo a que se van todo en picada eso no funciona así y nada déjame saber tus opiniones sobre este tema y suscríbete al club si no lo has hecho vamos a seguir haciendo algunas cosas que tenemos que hacer y más tarde voy a hacer un vídeo más ya un poquito mejor preparado sobre quizás este tema u otra cosa más interesante te recomiendo ver el vídeo del dlc 3 que es un vídeo bastante interesante ahí defino qué pasó en el año con el dlc es lo que se promoció de parte de envidia y lo que se entregó es interesante este vídeo así que nos vemos aquí